Es una pregunta realmente dedicada para responder porque va a importar bastante en qué está esta pareja o esta mujer tratando de quedar gestante. Porque si es que la obesidad es un factor que está condicionando la posibilidad de quedar embarazada, es decir, si afecta la fertilidad. Y sabemos que mientras más grande es el peso o el exceso de peso, menores son las chances de fertilidad. Y si este es el caso, sin duda alguna la cirugía bariátrica puede ayudar a mejorar, digamos, la fertilidad de una paciente y tener, por supuesto, un embarazo más saludable. Sabemos además que la obesidad aumenta riesgos de diabetes gestacional, preeclampsia, malformaciones y desafortunadamente muerte fetal previo al parto. Entonces, en este sentido, la evaluación debe ser conversada con el cirujano baríatra y con un equipo de fertilidad o ginecólogos. Por el otro lado, si una mujer ganó mucho peso con el embarazo y está tratando de perderlo, normalmente recomendamos pensar o considerar un proceso bariátrico de cirugía al menos un año luego de haber dado a luz. Y la razón de esto es porque hay muchos cambios postparto que continúan más allá de los primeros seis meses. Y en los primeros seis meses, la lactancia materna exclusiva, como muchos de los pacientes hacen, creemos que es una contraindicación para pensar en una cirugía bariátrica en ese periodo de tiempo. Hay muchas preguntas más por responder al respecto de esto, así que los leo en los comentarios.